Buenos días, soy Fernando Santas, CEO de Asesores de Navarra, y hoy es un día señalado, día 31 de octubre del año 2023, en el que la princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, cumple la mayoría de edad, y igual que hizo su padre el 30 de enero del año 86, Felipe VI, va a jurar la Constitución en el Congreso de los Diputados, donde se ha habilitado la Cámara para que se reúnan tanto diputados como senadores, en un acto que va a ser presidido por la presidenta del Congreso, Barmingol, en el que se prevé un discurso también de bajo nivel, en el sentido de los problemas o las divisiones que hay en España entre monarquía parlamentaria y república, y ahí va a estar hoy, este día. Entonces, sí que es cierto que hay una división clara en el país, muy distinta a lo que había en el año 75, entre república y monarquía parlamentaria. Decir que en España, bueno, esta última dinastía de Borbón, pues terminó con Alfonso XIII, cuando tuvo que salir de España, y la proclamación de la Segunda República en el año 1931. Por tanto, en esa fecha, en 1931, el pueblo, a través de su movimiento, decidió que España pasara a ser república. Después de la dictadura de Franco, pues el tema es que volvió por decreto ley, volvió la monarquía parlamentaria, pero España se sigue dividiendo entre partidarios de la monarquía parlamentaria y partidarios de la república. En España y en el mundo, y en Europa, hay muchos lugares con monarquía parlamentaria y otros con monarquía absolutista todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, países en Europa con monarquía parlamentaria y consolidada, pues tenemos Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Andorra, Mónaco, Noruega, Suecia, Países Bajos y España. Es decir, 10 países en Europa, que no son pocos, tienen monarquía parlamentaria y, dijéramos, casi en ninguno de ellos hay la problemática que hay aquí, ni siquiera en Reino Unido, con todos los avatares que han ocurrido. En el resto del mundo, pues también hay monarquía parlamentaria en países como Nueva Zelanda y Australia y Canadá, como más dijéramos normales, y luego ya, pues monarquías de otro corte, como las hay en Arabia Saudí, Camboya, Qatar, Emiratos Árabes, Jamaica, Malasia, Marruecos y Japón. Entonces, ahí está el tema, es decir, o mi opinión, bueno, pues que si bien en el año 1931 España, el pueblo se sublevó y acabó con la monarquía, teniendo a Alfonso XIII que marcharse y se impuso la república, después la verdad es que duró poco tiempo, España está dividida, pero sí que es cierto que con la llegada al trono de Juan Carlos I y su hace, desde 1975 que murió Franco, desde el 22 de noviembre, pues claro, a nivel personal, familiar, pues ha dejado mucho que desear, hasta el tema, pues desde, digamos, Bárbara Rey, por decir alguien, hasta el tema de Corina, Darsen, toda su vida a nivel familiar, pues ha dejado mucho que desear. Y luego, pues también, en esta última fase final que han salido a la luz, pues cantidad de temas económicos, el dinero que le dio a Cristina Darsen y el patrimonio que tiene que no se sabe muy bien de su procedencia, si procede, decíamos, de la dinestía o de qué procede, ¿no? Entonces, es cierto que si bien los primeros años de la monarquía y hasta el golpe de Estado, aunque hay distintas versiones, todo parecía normal, sí que es cierto que del año, bueno, de los años 80 hasta, pues tener que, cuando se puso la aplicación, el tema de no lo volveré a hacer más, he cometido un error y todo esto, pues hasta tener que marcharse de España al exilio por la persecución o no a nivel jurídica por su inviolabilidad o no, todo esto ha hecho muchísimo daño a la monarquía parlamentaria, sobre todo con respecto, pues a otros países cercanos como tenemos, pues República, pues en temas como Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, entonces es un tema que está ahí siempre un poco en el alambre. Entonces, hoy se llega a la jura de la Constitución de Leonor, está haciendo un proceso muy similar al que hizo el rey Felipe VI en su formación y, bueno, ahí estarán en un acto en el Congreso de perfil bajo por el gobierno socialista y de Podemos que respeta la Constitución en este apartado, pero que está la cosa un poco regular. Como digo, el tema de Juan Carlos I, el rey emérito, pues no ha beneficiado a la monarquía y lo mismo, bueno, pues siempre también problemas sentimentales, aunque eso es más normal en la vida, como el tema de Cristina y Urdangarín, pues que fueron, pues Urdangarín a la cárcel, la Cristina la dejaron libre, como que no sabía del tema, cuando era, se aprovechaba de la situación igual, entonces es un tema también, que si delito, que si no, el tema de Cristina, que Elena también se divorcia de María Chalar, entonces, bueno, pues es un tema que ahí está. En cualquier caso, como hemos citado antes de las monarquías que existen en Europa y en el mundo, bueno, es una forma de gobierno. Felipe VI, como representante de esta monarquía parlamentaria, hasta el momento, pues lo está haciendo bien, de manera seria, con la reina Leticia, todo está bien encaucado y, en principio, la princesa de Asturias, Leonor, que cumple 18 años, pues también parece que la cosa se está un poco como normalizando. Si así es y así va, si sigue la monarquía parlamentaria, pues Leonor va a ser reina, cosa en el tema de la igualdad, pues que también es un proceso que no sea hombre, como hasta ahora era en el tema de la monarquía en España y en su día, si llega al caso y no hay ningún cambio, pues Leonor sería reina, que desde Isabel la Católica en Castilla, pues no hay otro precedente, pero ahí está. Hoy la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, cumple 18 años y desde las 10.30 hasta las 11.30 va a haber esta jura de la Constitución, ahora tan en entredicho, en el Congreso de los Diputados, en una sesión solemne y después habrá a las 13 horas en el Palacio Real otra sesión solemne de recepción a autoridades en un acto, en una mañana que va a ser muy serio, muy sobrio y con un perfil de discreción, pero que ahí está, este acontecimiento histórico hoy para España de la jura de la Constitución de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz. Así que, buenos días.